El amor de la ciudad bandera Uno no se da ni cuenta El calor de la ciudad bandera Y con manchitos donde se vive la sombra Se revienta El amor de la ciudad bandera Uno no tiene la culpa El amor de la ciudad bandera Y con manchitos donde se vive la sombra Porque es muy despreciado Ven, 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 ven Ven, 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 ven ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, van! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.